Hola muy buenas amiguetes de cine y el buen humor, hoy vamos a terminar la critica de la pelicula de terror, Halloween 4. En el episodio anterior nos quedamos pues cuando las dos mejores bazas para matar a Michael Myers, que son el Dr. Loomis y el Sheriff, pues se van por ahí a hacer el subnormal y dejan a todos al cargo del ayudante del Sheriff. Vamos, que van a durar 10 minutos. Recordemos que todo esto de encerrarse en la casa principalmente es para proteger a la niña. Niña que por lo visto no va a durar ni dos putos minutos porque no le hace caso ni su puta hermana. Mientras tanto la roba novios pues le lleva café al ayudante del Sheriff para que se mantenga despierto. Me parece que el café no le va a hacer mucho efecto. Obviamente no os voy a privar de ver cómo matan a las tetas. No, 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 por ahí no paso, por ahí no. A ver, que me da igual que sea sobrehumano, coño, que la escopeta esa no está afilada, que no pueda atravesarla. No me jodas. Es que cada vez se le va mal la cabeza, coño. La protagonista recibe un mensaje por radio de la policía. De la policía de otro condado, porque los de ese están todos muertos. Haddonfield, los coches saldrán dentro de 5 minutos. Llegarán en 35 minutos, cambio. De acuerdo, estaremos esperando. O sea que Michael tiene media hora para matarlos a todos y no está ni el Dr. Loomis, ni el Sheriff, ni el ayudante. Bueno, el ayudante sí, pero está muerto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que están los tontos pollas solos, ¿vale? Lo que quiere decir que Michael tiene vía libre. La protagonista va a informar de lo de la radio al ayudante del serie, ¿vale? Porque, a ver, porque no sabe que está muerto, ¿vale? Que es un normal, pero si supiera que está muerto, debería informarle. Digo yo. ¿Oficial? No es creíble, no es creíble que tú entres en una habitación, ¿vale? Y tengas dos putos cadáveres a la vista y hagas así. ¡Ah, un cadáver! ¡Ah, otro cadáver! Tío, visión periférica. Entras en una habitación y nada más es que aún no has cruzado ni la puerta y ya has visto los dos putos cadáveres. Y seguro que has visto hasta un tercero. No me jodas. Es que no es creíble esto, coño. No es creíble. La protagonista se va corriendo a buscar a la cría. Que yo pienso, sí, claro. Ahora, no te jodes. ¡Jamie! Y se ha caído sin que la persigan, ¿eh? Imagínate estando más nerviosa mientras la persigue un asesino. A duras penas, la protagonista llega a la habitación de la niña. ¡Jamie! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Como ella no está, porque igual está muerta, porque nadie estaba haciendo ni puto caso, ¿vale? Pues vuelve abajo, se encuentra a su novio o novio o lo que sea, y vuelven a subir. No sé para qué, pero vuelven a subir. ¡Jamie! ¡Rachel! Ni Rachel ni pollas. Acaba de subir a buscarte gritando hace un segundo, coño. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has contestado, subnormal? ¿Por qué no has contestado? Michael aparece de repente y pilla al subnormal de turno cargando la escopeta. Lo que no entiendo es por qué el chaval, mientras la cargaba, no ha dado un par de pasos para atrás porque era lo único que le hacía falta para poder dispararle. Un par de pasos, pero es que esto no es más fuerte porque el chaval no ha terminado de hacer el gilipollas. ¿Por qué, coño, no le disparas en lugar de golpearle? ¿Por qué? Si te queda un cartucho, le has disparado con uno, te queda otro, coño. Joder, que es sobrehumano, es sobrehumano. No me creo que el Dr. Rumi no te lo haya dicho. Se lo ha dicho a todo el mundo, coño, a todo el mundo. Las tontopollas deciden huir por el tejado, ¿vale? Pues porque está subnormal y en lugar de ir para abajo, pues han ido para arriba como si fueran putas ardillas, ¿vale? Entonces solo les queda escapar por el tejado. Entonces cuando están en el tejado, pues le ata la mayor a la pequeña el cable de la antena. Para hacer puenting o qué sé yo. Un plan redondo, ¿eh? ¡Redondo! Obviamente la protagonista en esa situación no puede hacer una puta mierda. ¿Cómo ha bajado la niña de ahí? La verdad es que no tengo ni puta idea, ¿vale? Eso no lo saben ni los guionistas. Pero como me digan que la otra está viva o por lo menos no está parapléjica, o sea... Dejo de ver la peli. La dejo de ver, coño. Que ha caído sobre la columna vertebral, que se la ha tenido que reventar seguro. Pero seguro. El Dr. Loomy se tropieza, pero con la niña, ¿vale? No como la protagonista antes con las escaleras. No está tan subnormal. Y entonces decide ir con ella al colegio. La idea es que alguien escuche la alarma, ¿vale? Y vaya a ayudarles, ¿vale? Solo espero que los borrachos o la policía o quien sea escuchen la alarma antes que Michael Myers. Porque si no, la han liado parda. Pues nada, la han liado parda. ¿Y cómo reacciona la niña después de huir un poco por los pasillos? No, por favor, que alguien me ayude. No. ¿Haciendo el bicho bola? Claro que sí, con un par de cojones. Ni dos minutos te quedan. Ni dos minutos. De repente, la niña ve a Michael y ¿cómo reacciona? Se ha tirado, se ha tirado, coño. Ha hecho así todo pa' pillar e impulso. No me jodas que parecía Superman. La niña intenta escapar arrastrándose como una puta serpiente. Pa' flipar. Esto es pa' flipar ya. A ver, a ver. Si me dices que la presencia de ruedas, digo, vale, me lo creo. Me lo creo. Pero coño que está de pie, que no se lo cree ni ella. No se lo cree ni ella. Cuando salen fuera del colegio, están allí los borrachos que estaban dispuestos a entrar. Contra todo pronóstico, en lugar de hacer el puto kamikaze e ir todos a morir, deciden poner a salvo a la niña. A mí esto me ha pillado descolocado. Descolocado. O sea, han hecho lo que se supone, coño. Que siempre digo que hay que hacer. ¿Vale? Pero bueno, como estás en una película de terror, incluso cuando haces lo que tienes que hacer, se termina liando parda. Guionistas, por favor. Basta de fumar, burros. Las drogas son malas, coño. Que es imposible que haya llegado allí, coño. Que es imposible. Que nada más han salido, se han metido enseguida en los coches, coño. Que no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Pero es que eso no es todo. Porque Michael consigue matar a todos los de la camioneta, menos a las dos tontopollas. ¿Vale? Entonces las dos tontopollas consiguen echar a Michael de la camioneta y luego lo atropellan. Y siguiendo con las flipadas, aunque la policía del otro condado iba directa al colegio, ¿vale? Se habían cruzado con ellos hacía un rato. Quiero decir que tendrían que estar ya en el puto pueblo. Pues de repente aparecen por ahí pegando tiros a diestro y siniestro. Las cosas como son. Por cada 10 disparos solo le han dado uno. Como habéis visto, Michael se ha caído en una especie de agujero que había ahí. Qué casualidad, ¿eh? Qué puta casualidad. ¿Vale? Y dice... No, no lo encontramos, no lo encontramos. Y dices, coño, coño, métete en el agujero. Y mira, a ver, ¿dónde va a parar? Sabes que es tan difícil. Hostia, no es tan difícil. Pero claro, es más fácil no hacer nada que hacer algo. Bueno, termina todo, ¿vale? Se van a casa y no se acuenta de que viene. Pero a la niña se le cruzan los putos cables y mata a sus padrastos. Así, porque sí. ¡No! 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 Grande Lumis, ¿eh? Grande Lumis. No se lo ha pensado ni un puto segundo. ¿Por qué ha aparecido policía? ¿Si no la niña? ¿Sin cara? ¿Sin cara? Bueno, espero que os haya gustado esta crítica. La semana que viene volveremos con una nueva película. Y recordad que para ver buen cine, primero hay que tragar mucha mierda. Tonto, tonto, polla, everywhere. Everywhere. Mejor nos separamos, yo me quiero perder. Tonto, picazos a granel. No tengo cobertura, ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez.